Nuevo set de LEGO Star Wars, los Rebels han lanzado un ataque. Construye la poderosa Imperial Star Destroyer, sincroniza los cañones y despega. ¡Los Rebels están derrotados! Nuevo set de LEGO Star Wars Star Destroyer y B-Wing. Escoge tu lado en lego.com diagonal Star Wars. Pide permiso a tus papás.